La sala disciplinaria abrió investigación formal en contra de la exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marta Lucía Zamora, por presunta manipulación de testigos. Paola, buenas tardes. ¿Qué más detalles se conocen de esta investigación? Gina, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, pues la decisión la ha tomado la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de investigar disciplinariamente a la exfiscal Marta Lucía Zamora por presunta manipulación de testigos y acondicionamiento de sus declaraciones. Esta decisión se tomó a raíz de una queja que fue presentada en su contra y en contra de varios agentes del CTI, donde se señala de un supuesto acondicionamiento de testigos para que declararan sobre unos hechos o delitos que al parecer habría cometido el exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Serchar. Se indicó en su momento que al parecer agentes del CTI durante varios días mantuvieron aislado a uno de los testigos para que una vez Marta Lucía Zamora llegara a Santa Marta lo escuchara en declaración. Teniendo en cuenta todas las pruebas que se han allegado a esta investigación, la exfiscal fue citada a versión libre para este próximo martes a las 8 de la mañana.